Bueno, 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 bueno Muy buenas amigos de YouTube Estamos por aquí de vuelta y bueno Hoy os vengo a enseñar Hoy estamos en el siguiente capítulo de Cities Skylines ¿Vale? ¿Qué manía tengo con los vale? ¿Cuántas veces habré dicho yo en un vídeo mío? Vale Dos cuantas, ¿a que sí? Vamos a ver Y si yo hago una zona en la que los coches no pueden pasar ¿Qué tal? ¿Se pueden pasar ambulancias? prácticamente Bueno, ambulancias y coches de policía Sí, coches de policía ambulancias y cosas de esas pueden pasar Pero nada más Vale Para hacer esto Yo al menos en esta zona voy a conseguir que el tráfico no no exista Vale Entonces espérate porque vamos a coger esto y vamos a mejorar Vamos a mejor Vamos a Y vamos a poner este cacho aquí de oficinas Yo juraría que el modo todo rápido Era más rápido Me parece muy lento y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mmm... Bueno. Vamos. Entonces, espera, claro, esta carretera... ...este cacho que voy a gradarlo a nivel ...maximus. Vale. No sé qué suena. Un nuevo por aquí... ...y... ...bastante central... ...como es. ...y... ...y... ...i... ...en Hay... ...ganos estamos listos... ...y para cooperar. Cementerio Pues el crematorio No tiene que estar muy, muy, muy Allá del cementerio Yo creo Es que muere gente, ¿no? Joder Disponibilidad de crematorio Y ahora que es que Esta zona no tiene cobertura De crematorio ¿En qué quedamos esta carretera? ¿Es de un sentido o del otro? De los dos no va a ser No, no lo es, efectivamente Vale A ver si así lo conseguimos Cero de ciento cinco Cero de ciento cinco Claro, este lleva cargado Sí, pues este que ya se va Lleva cuarenta Van recogiéndolos Poco a poco Lleva cuarenta Se van quemando A su ritmo Pero se van quemando No me puedo creer, tío Mueren demasiada gente Flipo Flipo con la cantidad de gente Que muere Flipo, sinceramente A ver si esta zona les va bien Hay ciudadanos enfermos Sí, pero la clínica está La clínica está funcionando Comprendes Esta es la parte buena Que La clínica está funcionando Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver... Hombre, con esto tiene que haber conseguido una fluidez del tráfico, ¿no? Es que aquí tú no puedes pasar. Bueno... No sé si que podría haber pasado... Pero aquí hay un corso... ¿Sí o no? No puedes... Vale, no entran. Entonces no salen, ¿vale? Y al no salir... Pues el tráfico va mejor. A ver... Traffic Report Tool... Va a estar ahí más la abuela... Y ahora empieza... ¡Vamos! 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 ¿Queréis salir? ¡Vamos! Adejame... ¡Vamos! Y claro, ¿a qué van todas por aquí? ¡Ah no$%%$%£! ¡Ah! Lo primero, ¿gerece &&? ... s..v... ¿O a dónde van? Si, un aquí Hostia Sete de basura De basura De basura O de preso Ah, muerto una persona No hay suficientes productos para vender Vale, ¿y qué hago yo? La industria Está funcionando, sí Tengo Zona naranjada es esto Vale, pues venga Vamos a poner Vía de las buenas Pero Vamos a borrar esto Vamos a borrarlo, ¿vale? Y vamos a poner un... Cruce Vamos a hacer este y ya está Tampoco me quiero complicar La vida Vale Vamos Vamos a ponerlo en modo así Y vamos a poner el camino recto El camino recto Vamos a hacer por aquí Y hasta aquí Vale Vale, 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 vale Ahora vamos a hacer hasta aquí Hasta aquí Este con este Vale Vale Perfecto Perfecto Vamos a construir Unas avenidas así Y... Hasta por aquí Vale Un metro construido en la zona Vale Vale Vamos a poner Esto es tierra fértil Vale Pues venga Vamos a poner que todo esto Que... De momento Esta zona Tierra fértil Vale Vamos a poner Vamos a poner también Caminada hasta por aquí Para poner aquí Un... Un barco Vale Vale Y entonces Ahora vamos a poner aquí Esto Y vamos a poner Que la especialidad De este distrito Es esta Vale Y vamos a liar A poner industria Vale Y esto Debería de funcionar De lujo Yo creo Lo más importante Que es agua Y no lo estoy sacando Vale Vale Claro Espera Ya que ponemos esta Tenemos que poner Una de estos Claro Los desechos Tienen que ir a algún lado Vale Vale Con esto Ya conseguimos Fluidez Mirad la mierda Como cae Jejeje ¿Por qué no... Se construye? Aquí Vamos a ver Servicios Médicos Bomberos Y seguridad Cuántas ambulancias Tiene esto Tiene esto No ¿Qué es ¡Suscríbete! 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 que me funcione los necesito estos tienen que ser analfabetos pero la de ya tiene que ser analfabetos nunca había visto con la necesidad de alfabetos creo a ver si conectamos me cago en todo lo que les está costando ¿no? bim, bim, bim bien, entonces esto claro son analfabetos 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 aquí viven bueno, hay alguna obra ahí que es en escuela en educación pero bueno no 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 etten Tampoco se crea esto que viene mucha gente. Pues como no me vengan al alfabetos, no sé yo qué voy a hacer, pero bueno. ¡Hostia! Desde siempre hemos necesitado analfabetos. Tampoco se crea esto. Esto es una bestialidad. 21 familias. Analfabetos, analfabetos, educación primaria... Bueno, bueno, bueno. Vale. Entonces. Lo que no les he puesto por aquí. Lo más probable es que todo se quede como zona analfabetos. Me imagino. Sí, si la industria está creciendo. Y si está construyendo. Está ahí, pero... A ver qué pasa. Ah, sí, dejándolo por aquí yo creo, ¿no? Que ya está bien. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. ¿Vale? Espero que le deis a like. Y a ver si a la próxima... Y cuando volváis vais a tener toda esta zona construida. ¿Vale? Yo no voy a hacer nada más. Vale, voy a esperar simplemente que esté esto construido. Así que, ¡hasta la próxima!